Hola amigos de Pokedra, ¿cómo están? Si saben quién les habla, ¿verdad? Espero que estén muy, 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 muy bien. Y bueno, este video es solo para saludarlos y no olviden suscribirse y darle like a Pokedra. Les dejo un abrazo grande, un viento cortante, un colmillo de acero y una... ¡Garras de acero! Hola, soy Lish y hola amigos, como verán el día de hoy les traigo un nuevo video de Hanyo no Yashahime, esta vez con el capítulo 16, que sin duda creo que es uno de los mejores capítulos ya que se nos muestra el pasado de Moroha, el cual realmente creo que es muy interesante. Pero bueno, ahora sí, ya sin nada más por añadir, comencemos una vez con el capítulo. Y primero que nada vemos a las Yashahimes, las cuales ya se encontraron directamente con la maestra de Moroha. Y es por esa razón que Moroha decide contarles a Setsuna y a Towa qué es lo que ocurrió cuando ella era una niña. Y se nos revela que la maestra se llama Yawaragi, la cual hace mucho tiempo para entrenar a Moroha, hizo que ella entrara en la pelea de demonios para convertirse en Kodoku. Como sabemos, este es el demonio más fuerte. Y justamente esto en Inuyasha es algo que Naraku había hecho. Por lo que sí conocemos el poder que puede llegar a tener alguien si obtiene toda la fuerza de estos demonios. Es por eso que para convencer a Moroha, Yawaragi le dice que si logra derrotar a todos esos demonios y sobrevivir, le va a entregar a Kurikaramaru. Pero la máxima condición para esto es que Moroha no utilice el rojo carmesí, o sea el poder que le da a sus labial, y que no se transforme en Beniyasha. Es por eso que tiene que usar su ingenio, aunque prácticamente lo que hace es intentar distraer al demonio, preguntándole por qué no pueden trabajar juntos para salir. Con esto lo distrae provocando que ella pueda acertar una flecha en él, provocando que termine por destruirse. Y con esto por fin logra salir de esa pelea. Después vemos cómo es que Yawaragi fue con Hyubei, al que le cuenta qué es lo que pasó con Moroha, y que lo que ella pensaba es que tenía un 50% de probabilidades de sobrevivir a ese lugar. Pero también se nos revela la razón por la cual no quiere que se transforme en Beniyasha, y esto se debe a que cuanto más se transforme, más irá perdiendo el corazón, debido a que el labial justamente es el sello de los poderes de demonio que tiene Moroha, y lo que le enseñó Yawaragi es el cómo romperlo. Por lo que todo esto es similar a lo que le ocurría a Inuyasha, debido a que entre más usaba su sangre demoniaca, más perdía el control sobre ella, y es justamente lo que sucede con Moroha. Solo que hasta el momento ella no se había dado cuenta. Y de hecho al parecer nadie le dijo, ya que hasta en la actualidad lo seguía usando para luchar. Y si se nos revela que al parecer Yawaragi apostó con Hyubei si es que Moroha regresaba. Y obviamente al enterarse de esto, Moroha se enfada, por lo que le dice a Yawaragi que ya no quiere ser su alumna, y que cumpla la promesa que le hizo, que le entregue a Kurikaramaru por haber salido ilesa de esa pelea. Y al escuchar esto, Hyubei decide hacer un trato con Yawaragi, en donde le dice que él le dará dinero porque le venda a Moroha, con la condición de que Yawaragi le dé a Kurikaramaru a Moroha, para que así ella se vuelva su casa recompensas. Tengo algunas cosas que decir sobre esta escena. Primero que nada, pensé que iba a ser un poco más intenso, incluso debido a la escena que se nos muestra en el opening, pensé que Yawaragi tendría unas intenciones más profundas con respecto a lo de vender a Moroha. Además de que algo que voy a criticar un poco de esta escena, es que tratan de hacer de alguna forma gracioso el hecho de que Yawaragi venda a Moroha, lo cual realmente no lo es, ya que cómo va a ser gracioso que vendas a una niña. Pero bueno, realmente puede que sí haya trasfondo y una historia detrás de todo esto, pero ya lo platicaremos al final. Y se nos cuenta que desde ese momento pasaron 3 años. Además, algo que me faltó mencionar, es que al principio de la historia se nos dice que Yawaragi había estado entrenando a Moroha otros 3 años, por lo que podemos decir que desde este punto habían pasado aproximadamente 6 años, lo que significa que Moroha estuvo prácticamente 8 con alguien más, o en algún otro lugar, por lo que es muy posible que esos 8 años haya sido cuidada por Koga, lo cual la verdad creo que me gustaría. Y bueno, continuando con la historia, se nos revela que Yawaragi quería buscar a las ratas herreras, debido a que estas fueron las que crearon la túnica de la rata de fuego y la armadura que ella posee, y las estaba buscando justamente para quitarse la armadura que ella lleva, debido a que se nos cuenta que esta armadura está maldita, y que con el paso del tiempo se va haciendo más pequeña, hasta el punto de aplastar a quien la posee. Es por esa razón que ella fue en busca de estas ratas, debido a que ellas poseían una llave que le ayudaría a deshacerse de esta armadura. Pero lamentablemente cuando llegó con estas ratas, todas habían sido asesinadas, y justamente el que se encargó de esto fue Konton, uno de los 4 peligros. Además de que este se apoderó de la llave, con la cual Yawaragi podría haberse quitado esa armadura. Y prácticamente Konton lo hizo para utilizarla, y que así Yawaragi se encargara de derrotar por fin a Moroha. Y es así como regresamos al presente, en donde vemos cómo es que Moroha le pide a sus compañeras que no interfieran en la pelea, ya que solo es una lucha entre ella y su maestra. Y una vez que comienzan a luchar, vemos la diferencia de poder entre ambas, debido a que Moroha intenta hacerle un ataque a Yawaragi, pero este no funciona. De igual forma, vemos la increíble velocidad que tiene Yawaragi, con la cual logra superar sin problemas a Moroha. Pero lo interesante de esto, es que a pesar de que ella necesita ganar de igual forma, está intentando enseñarle algo a Moroha. Lo cual nos lleva a tener un flashback, en donde vemos cómo es que Moroha, al sentirse acorralada por las aves del paraíso, las cuales sabemos que eran los enemigos directos del clan de los lobos anteriormente, ella utiliza la forma de Beniyasha, en la cual sabemos que no puede controlarse, lo cual provoca que termine lastimando a Yawaragi. Y sí, la cicatriz que Yawaragi tiene en la cara fue hecha por Moroha. Además de que en ese mismo momento aparece un hombre comadreja, el cual ofrece a Yawaragi una armadura, para que así ella logre pelear contra estas bestias. Y lo único que tiene que hacer es quitársela, por lo que Yawaragi, al no tener otra opción, decide aceptar este trato. Y es así como ella obtuvo esta armadura. Y sí, debido a esto Moroha siente culpa, ya que por protegerla, fue que Yawaragi tuvo esta armadura de la muerte. Y claramente sumándole a esto, el hecho de que está siendo manipulada. Es por esa razón que maestra y alumna continúan con la pelea, haciendo que Yawaragi utilice su ataque más poderoso, el cual fue incluso aumentado por esta armadura, ya que a pesar de estar maldita, sí ayuda un poco. Por otra parte, a pesar de ser muy poderoso, Moroha ahora sí usa su ingenio, ya que con su espada logra desviar el viento de este ataque, provocando que logre un nuevo ataque, el cual es capaz de vencer el ataque de Yaguragi. Y es por eso que Yaguragi atrapa a Konton, para que así el ataque de Moroha le pegue de lleno. Lamentablemente, Konton usa una especie de teletransportación, haciendo que el ataque de Moroha, golpee directamente a Yaguragi. Y es así como él sale ileso de esta batalla, pero Yaguragi no lo hace, provocando la muerte de esta. La verdad tengo que decir que me sorprendió mucho, que realmente sucediera. Pensé que tal vez Yaguragi lograría salvarse de esto, pero sí, la escena que vemos en el opening de Moroha llorando sobre su maestra, es justamente aquí, y no era un flashback. Aunque Yaguragi nos menciona que si realmente logró enseñarle ese ataque a Moroha, no se arrepiente de nada, ya que parece ser que este ataque es bastante similar al Baculium Ha. Por lo que si realmente esto es verdad, creo que han aumentado mucho el poder de Moroha, y eso me agrada. Y es así como al final de este capítulo terminamos con una escena en donde Moroha se está despidiendo de su maestra, diciendo que a pesar de ser una cuarta parte demonio, tiene que seguir viviendo. Y es por esa razón que tanto Setsuna como Towa tratan de darle ánimos a Moroha. Setsuna diciendo que haga lo que haga, la forma en la que vive depende de ella. Y por otra parte Towa diciendo que ya no está sola. Por lo que sí, de esta manera es como terminamos el episodio. La verdad creo que fue muy emotivo, y sin duda lo disfruté debido a que Moroha de las tres Yashahimes es mi personaje favorito. Y la verdad es que hasta el momento, si comparamos la historia de las tres personajes, creo que de cierta manera es más dramático o tiene más trasfondo el pasado de Moroha, a pesar de que ella no es directamente la protagonista. Pero bueno, claro, es solo mi opinión. Y ahora sí, comenzamos con el avance, en donde vemos que va a aparecer Totetsu, exactamente uno de los cuatro peligros y aquel demonio que come monjes virtuosos. Y de igual manera algo importante es que parece ser que en este episodio va a aparecer Riku. Y ya sabemos que cuando aparece él es que algo importante va a suceder. Por otra parte se nos menciona que el capítulo se titula La trampa de los dos peligros. Además esto de igual forma tiene relación con que nuestras tres protagonistas van a perderse. Pero bueno, lo interesante de este episodio es que por fin vamos a tener aparición de Kirinmaru otra vez. Pero a diferencia de anteriormente, parece ser que no simplemente va a aparecer en flashbacks, sino que realmente va a aparecer ante nuestras protagonistas. Como sabrán, lo que significa esto es que Seshomaru se acerca. Ya que también se nos había revelado una escena en proceso en donde vemos cómo es que Seshomaru llega salvando así a las gemelas. Y parece que va a iniciar una lucha contra este demonio. Por lo que sí, sin duda estoy muy emocionada. Aunque eso sí, Seshomaru no está confirmado para este episodio. Por lo que lo más probable es que él llegue a aparecer en el episodio 18. Aunque aún así el episodio 17 creo que va a ser muy interesante. Y ahora sí llegando con una teoría. La cual como dije va a tratar de explicar las razones por las que Yaguaragi decidió vender a Moroja. Ya que al final de este capítulo se mostró cómo es que Yaguaragi realmente quería a Moroja. Por lo que de cierta manera no tendría sentido que Yaguaragi la haya vendido solamente porque sí. Y bueno, para la teoría vamos a tomar ciertos puntos. Primero que nada se nos dijo que cuando Yaguaragi la vendió fue aproximadamente hace 3 años. Y sabemos que el entrenamiento de Miroku fue aproximadamente hace 2 años y medio. Lo cual creo que relaciona mucho estas fechas. Por otra parte, en el momento en que Yaguaragi vende a Moroja parece ser que Takeshiyo aún no se encontraba ahí. Por lo que sí, también llegó cercano a la fecha en donde abandonaron a Moroja aunque fue un tiempo después. Y ya habíamos mencionado que posiblemente Miroku había perdido a alguien importante para tomar la decisión de empezar un entrenamiento. Y en esta teoría apuntaría directamente a Hashi. Debido a que tal vez al estar buscando a Moroja descubrieron que Hashi fue quien se la llevó provocando que intentaran sacarle la información de dónde es que la escondió. Y obviamente Hashi no reveló esto hasta el punto de que terminaran asesinándolo. Miroku habría intentado protegerlo pero debido a que tenía tan poco poder no pudo hacerlo. Y es por esa razón que él decidiría entrenar. Además de que con esto también decidiría dejar a Takeshiyo en un lugar más seguro. Y de igual manera al enterarse que estaban buscando a Moroja decidió informarle de esto a Yaguaragi diciéndole que tendría que esconderla en otro lugar ya que ya sabían de su existencia. Diciéndole así a Yaguaragi que conocía un lugar seguro para mantener a Moroja el cual obviamente sería con Hubei. Y bueno, tendría sentido que hasta el momento Hubei fuera un lugar seguro debido a que ahí es donde dejaron a Takeshiyo y parece ser que a pesar de exterminar demonios no es alguien muy famoso. Lo cual de igual forma podría mantener seguras a Moroja y a Takeshiyo. Pero bueno, más que nada esa es la teoría. Espero que me hayan entendido. Y claramente déjenme sus otras teorías en los comentarios. Si es que a ustedes se les ocurre algo más respecto a esto. Pero bueno, si les gustó denle like y suscríbanse si no lo están. Además de compartirlo con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de este video. Y antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo. Y muchas gracias a Y ahora sí, ya sin nada más por añadir Bye Bye Chau!